Título de la obra Música, terapia, arte, vel, sinfonía WXY Música, terapia, arte, vel, sinfonía WXYZ Técnica, tinta sobre papel, cartulina, cartón Médida de la obra 17 centímetros por 28 centímetros Lugar y fecha de producción Estudio Taller de Artes La Sinfonía de los Sueños Huizach Tepetl, Tenochtitlán, México, 1993 Música, terapia, arte, vel, sinfonía Música de piano, Evel Garcés Obra a la venta Solicito el apoyo de galeristas, de editores, de instituciones de arte y cultura para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video Dar like Compartirlo Suscribirte a mi canal Contacto Evel Garcés En Youtube, en Facebook Por inbox Aplausos Gelen 언 requested